12 de julio Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1.8 Escucha Lo que muchas veces aflige nuestro corazón es el orgullo. Otras veces nos convertimos en esclavos al aceptar las sugerencias que las personas cercanas nos quieren dar. Otras, nos creemos sabios y no aceptamos consejos de nadie sobre nuestro modo de comportarnos. Pero Dios nos invita a que no rechacemos las enseñanzas que nos quiere dar a través de su palabra. Tenemos que darnos cuenta de que si no amamos a Dios, no podemos amar al que está a nuestro lado. Inclinemos nuestro corazón hacia la palabra de Dios. Dejémonos llevar por sus enseñanzas y encontraremos la paz que nuestro corazón necesita. Y además de ello, lograremos administrar mucho mejor nuestra vida. Dios nos quiere aconsejar, amaestrar, conducirnos con amor a través de las dificultades que esta vida nos presenta. Si abandonamos nuestras angustias, nuestras perplejidades a sus pies, Él seguramente nos ayudará y nos dará aquella paz interior que nos sirve para seguir adelante y a su vez conducir una vida santa y agradable ante sus ojos. Dios está listo para instruirnos, dispongámosle nuestro corazón y Él obrará poderosamente en nosotros. Dios teorderá suạo en nuestro corazón.